Yo, yo soy Juan Perlos Ortiz, escucha bien, dice Cuando tenga mi dinero, viajaré con seje el mundo entero Y yo nunca voy a olvidarme los que ni siempre creyeron Voy a pegarme, la pobreza, voy a arrancarme Y en el futuro a la familia, nada va a faltarle Yo voy a tirar pa' arriba, lo que Dios pa' mi quiera Voy a seguir cantando, rapeando a mi manera Como yo lo sé hacer, como yo lo puedo hacer Voy a tirar pa' arriba, cómprame un SDFER Una mansión, una finca, también un avión Un BM pa' mi madre, un BM pa' mi bro Y así lo hacemos, viste, no nos desconcentremos Un BM pa' mi padre y un BM pa' mi abuelo Tengo ilusiones, déjame vivir mis emociones Que me pongan de perfil con frases de mis canciones Esto es lo que quería y por siempre voy a querer Que se aprendan mis canciones al derecho y al revés Ya llegué y creo que llegué para quedarme Solo me voy a ir cuando Dios quiera sacarme Así que deja, deja ya de criticarme Que yo canto para mí, para el que quiera escucharme Gracias Dios por todo lo que tú me has dado Yo no nací normal, yo nací súper dotado Pa' escribir y esto te lo tengo que decir Si no fuera por ti, yo no estuviera aquí Ya escucha bien Y dice Hay mucha gente que me dice que tenga presente Que siga escribiendo, que escribo perfectamente Y yo sigo, porque mi sueño lo persigo No importa si no gano, como dicen mis amigos Yo soy Juan Carlos Ortiz Desde Guarme Un saludo pa' mi gente guarneña De Bolivia pa'l mundo Gracias a Dios por permitirme hacer música Un saludo a todos los que me escuchan Dios me lo bendiga Amén 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 Gracias por ver el video.